Sentimientos Iguales De tiempo que mi vida ha cambiado Descubrí el amor junto a ti Y ahora que estás a mi lado No quiero dejarte Ni un solo instante Eres mi primer amor Mi primera ilusión El sentido de mi vida Eres mi corazón Eres mi primer amor Mi primera ilusión El sentido de mi vida Eres mi corazón Eres tú Nunca pensé Que el amor Tocaría la puerta de mi corazón Sentirte aquí en mis brazos Es una dicha inmensa Y anhelo tenerte Siempre así Te amo Eres mi primer amor Mi primera ilusión El sentido de mi vida Eres mi corazón Eres mi primer amor Mi primera ilusión El sentido de mi vida Eres mi corazón Eres tú Eres tú Eres mi primera ilusión Eres tú Eres tú Un saludo Sula ¡Gracias!